Estamos aquí en la grabación de toros Verán como chocarán estas dos yeguas De esta esquina con 350 libras Alias Alias el gordito Alias Alias que? Ahí está, alias la morsa Y de este lado De este lado tenemos Con 150 libras Alias el perezoso Que sale en la pelicula Alias Ahora chequen ustedes Como se encarreran estos dos toros Chequenlo Chequenlo Dejen a ganar mate Estos están como dos cabros Uno Uno, dos, tres, va Los dos juntos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno Uno, dos, tres 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 Va Va Uno, dos, tres Va ¡Súbame! ¡Súbame! ¡Mamadita!